Hola Jakeres, ¿cómo están? Sé que estoy grabando este video Mucho tiempo tarde, pero Soy yo Jaker, ¿no? Les presento Obviamente es por Jaker Pero es que De hecho, por Jaker Studios, pues no es nada O sea Ya Vení en The Ink Machine Todas estas ya son bien No estoy jugando con controles Loco, loco ¿Por qué no grabo este video en Playstation? ¿Por qué? Porque Soy Luis Jaker y te callas All right, Joey I'm here Let's see if we can find What you wanted me to see A ver ¿Qué crees? ¿Qué cojo? Soy A ver Dreams come true ¿Qué onda bro? No sé, es como el muñequito de Freddy Ese que le pica en la nariz Y empieza a sonar Buenas tardes Se mueve This lift This lift could use a few dry cells Let's see what you're hiding down there, old friend This lift Ay no manches 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 Mejor no paso por acá Porque no se me vaya a salir No me vaya a salir Flor amargo, ustedes entienden Se compra colchones, tambores, refrigeradores Más lavadoras, microondas O algo de cierro viejo que venga ¿Cómo vamos a que funcione esto? No sé, investigando Presión baja Como que no funciona Oh shit Somebody want Oh my god Joey, what were you doing? No sé, tal vez Marce uno? Está bien para probarlo Pero ya, Joder No sé Poo Joder Eso, te pasa, mi compadre Ah, porque eso La carta del inicio No importa el cursor, eh La carta del inicio Pero no sé que... ¿Moriremos? Yo no tengo miedo Ah, no sabes leer Mira... Te presento a alguien que sí A ver, pues si me sigamos a ver... Me estoy agarrando Amigos, es que el bebé de esa sinfonía no sabe ¿Qué es eso? No sé... Alguien ponganme en los comentarios... Chucky... Chukita... Chucky... Pues para eso no ocupan a la Virgen, no ocupan a Carlos Trejo ¡Enséñales, Carlos! No te me vayas a meter... ¿Qué onda, compadre? Sí... ¡Muy bien! Vamos a proyectar una película aquí en Luis Jaker por primera vez, ¿no? Ok, ¡vamos con la peli! Vamos a empezar... ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Por favor, cuando salga el próximo juego que ya va a salir adelante Por favor, doblenlo Por favor, ya ni Fortnite Fortnite en el evento De hecho, les dejo mi video en la descripción Perfectamente controló a John C No puede ser que tú no Ok, el vato en resumen Es que dice que esta maldita máquina Y también el creador de esta máquina Pues era muy obvio, ¿no? Era muy obvio que iba a actuar muy extraño Pero dice que... Ciertos trabajadores tenían que donar algo de su... ¿Qué onda, Mickey? Tenían que donar una cosa de su estancia de trabajo Y entonces... Oye, aquí se supone que estaba un Mickey Mouse, ¿no? ¡Se supone, digo! Se tiene que suponer, ¿no? ¡No puedo suponer! Ah, es que decía que... Ciertas cosas de su trabajo En estos pedestales Pero... Eh... Los que donaron... Pensaron que el Joey... Ok, eso es todo Pensaron que el Joey... Eh... Pues planteara... Planeaba algo, pero no... Decía... Ahora necesito que el agua fluye de alguna manera Debería haber un cambio aquí en algún lugar Vamos a ir Entonces, puedo empezar el poder principal Estarán la presión de la típica Este video... Este juego ya lo han jugado Ya lo han jugado Ya lo han jugado Muchos personas Mickey Mouse, porfa, porfa, porfa Todo es feo, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era puro pedo, boludo Ok, esas canciones son una... Obvia más la canción de Figma o sea de... Si la han escuchado, si no la han escuchado no tienen infancia. 3... 2... 1... Se mueve la luz en todo el mar. 2... Y... 5... 5... 6... 5... 6... 6... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!